hola 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 saludos saluditos mis chicas y mis chicos bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en ahorrando con marielis si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a este canal activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por aquí estoy en la página de kroger y tiendas afiliadas a kroger hay muchas tiendas que están afiliadas a esta tienda así que por aquí al ladito les voy a estar poniendo una imagen de las tiendas afiliadas que tienen pues solamente necesitas descargar la aplicación de tu tienda afiliada en esta ocasión mi supermercado o tienda más cercana es kroger así que aquí estoy en la página de kroger con mi cuenta entonces les quiero compartir unas ofertas las ofertas así de kroger duran lo que son dos semanas empieza lo que son los miércoles y terminar los martes pero casi siempre duran como dos semanas y por aquí voy a explicarle dos opciones de compras así que nos vamos a ir aquí a donde dice 6 y vamos a quererle dar clic a este cupón citó que nos dice gastas la cantidad de 75 dólares y se te descuentan 15 dólares este cupón lo puedes utilizar hasta tres veces y solamente se aplica en compras pick up o delivery así que le vamos a dar clic por ahí al crear por primera vez una cuenta si todavía no tienes esta una cuenta créala para que te envíen este cupón y el cupón vence en marzo 14 ahí está ya le dimos clic ahora vamos a darle aquí para atrás voy a estar escogiendo unos voy a estar escogiendo lo que son unos pampers de el hoggy vamos a buscarlos por aquí y lo que yo voy a estar escogiendo serían los que tienen el precio de 25 dólares con 99 centavos vamos a estar escogiendo dos de ellos cualquier talla mis chicas cualquier talla que ustedes este prefieran y tenemos cupón de 2 dólares así que también vamos a darle clic a ese cupón citó de 2 dólares recuerden que son dos de estos de 25 99 ahora vamos a estar buscando lo que son los que tienen el precio de 8 99 y para esto también puedes escoger cualquier talla pero vamos a escoger lo que son tres paquetes tres paquetes de estos del 8 99 y ahora vamos a buscar lo que son los white de el hoggy que tienen el precio de 2 19 y para éste también tienen cupón de un dólar de descuento en dos y también vamos a darle clic al cupón citó y para los white vamos a escoger dos paquetes ok ahí está vamos a ir a nuestro carrito por aquí para mostrarle y por aquí sería lo que fueron los dos white de hoggy a 2 19 escogemos dos utilizamos el cupón de un dólar de descuento en dos escogemos dos de 25 99 y escogemos tres de 8 99 sería un total de 83 dólares con 33 centavos si usted tiene cupones de papel los puede utilizar al momento de nosotros a recoger nuestra orden nosotros podemos entregar nuestros cupones de papel al momento de recoger nuestra orden podemos entregar cupones de papel así que le vamos a dar a check out y por aquí nos va a dar la opción de el día y la hora que nosotros queremos hacer nuestro recogido en la tienda si lo queremos recoger hoy mañana el viernes sábado el día que ustedes prefieran y la hora que nosotros queremos recoger nuestro pedido ahí está ahora le vamos a dar a continuo pero voy a pararlo porque sale información mía y miren por aquí todos los descuentos que hay mis chicas todos estos descuentos que sería el cupón de 15 el cupón de 10 cupón de 10 con de 5 con de un dólar y de 2 y miren cuánto nos tocaría pagar solamente 38 dólares por los tres paquetes de hoggies los dos grandes y los dos white 38 dólares se me hace una excelente compra para realizar recuerden que es para realizarla en línea para recoger en la tienda de kroger y por aquí te comparto otra opción de compras en esta ocasión vamos a estar buscando los thai esta promoción dice compras 2 se te descuentan 10 dólares yo voy a estar escogiendo estos thai en líquido voy a estar escogiendo dos de ellos recuerden que si hay cupones los puedes utilizar al momento de recoger la orden y también por aquí voy a estar buscando lo que son los bounty igual forma estas compras 2 se te descuentan 10 dólares entonces voy a estar buscando los que tienen el precio de 18 99 voy a estar escogiendo 2 también 2 thai y 2 bounty así que vamos por aquí a nuestro carrito para mostrarles los cuánto vamos a estar pagando por aquí serían los dos thai y los dos bounty sería un total de 7 77 dólares con 96 centavos le vamos a dar y miren por aquí sería un total de 77 96 se nos descuentan cupones de gasta 75 se te descuentan 15 más 20 dólares de la promoción compras 2 se te descuentan 10 así que nos tocaría pagar la cantidad de 46 dólares con 50 por los 12 y los dos bounty al momento de recoger nuestra orden también podemos dar cupones de papel chicas por aquí te comparto otra opción de compras que lo personal pues a mí es la mejor la más que me gusta no sé ustedes pero miren aquí estamos agregando lo que son cinco hoggies de los wipes después de los que cuestan 2 19 agregamos unos pamper hoggies de los que cuestan 8 99 agregamos una caja de pamper hoggies de los que cuestan 25 99 y agregamos dos papel de baño del scott de los que cuestan 14 99 sería un total de 75 con 91 perfecto para que se nos aplique el cupón de gasta 75 se te descuentan 15 vamos a darle aquí a checkout por aquí nuevamente pues escogemos día y hora vamos a esperar día y hora ahí está vamos a ponerle una y random así que le vamos a dar a continuo igual la miren todos estos descuentos de 85 dólares por lo que son los cinco wipes el paquete de hoggies de 8 99 el paquete de hoggies de 25 99 más los dos paquetes de scott de 14 99 miren todos estos descuentos que se nos están aplicando así que nos tocaría pagar 34 dólares con 55 bueno depende de tus taxes por todos estos productos que sería un total de nueve productos que para mí está súper súper bien porque nada más una caja de de hoggies cuesta 25 99 así que sí espero que les haya gustado este vídeo que puedan aprovechar recuerden que es en la tienda de kroger y tiendas afiliadas utilizando cupones digitales de la aplicación de kroger este recuerden que también puedes utilizar cupones de papel al momento de recoger su orden así que nada mi chica sería todo por el videíto de hoy recuerden suscribirse al canal dale like si te gustó comparte con otras personas y ahora sí me despido que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en un próximo videíto bye